para combatirlo. Entonces, cabe, los micrófonos son tuyos. Espero que esta charla no sea fake news, pero tomen todo lo que digo con un grain of salt. Ok, la razón por la que comienzo con esta foto es porque, en verdad, este es un tema que no le presté mucha atención por mucho tiempo. Para ser honesto, yo no leo ni veo noticias desde el 2015. Literal, fue como una decisión consciente explícita que tomé y nada más como que paré de meterme a la prensa. Yo era de la gente disque que bajaba y veía los comentarios y me cabreaba con otra gente y cosas así. Pero cuando empecé a ver lo que estaba pasando en la política gringa y en verdad esta muletilla de fake news que ha empezado a dar vueltas desde que Trump ganó las elecciones, me puse a pensar que esto era una representación de un problema más serio. Me puse a pensar que esto es un problema más grande que tenemos como humanidad. Lo que vemos en social media y en elecciones es como una representación de algo más grande que está pasando y que pienso que es uno de los problemas a resolver más importante de este siglo probablemente porque nos va a ayudar a resolver muchos otros problemas. y el problema es este ¿cómo nosotros como sociedad nos podemos coordinar para tomar las acciones correctas como en una pandemia por ejemplo si no podemos estar de acuerdo ni siquiera con 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 verdades fácilmente verificables? O sea al punto que o sea Trump da risa y todo y da rabia pero sus acciones revelan que que no de verdad como humanidad no tenemos mecanismos buenos hoy día para para todos decidir dije hey esto es verdad y todos creemos lo mismo esta foto es dije una 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 de las mentiras así más obvias que Trump dijo él dije hey en verdad esto ha sido el la la inauguración o el inauguration más grande que ha habido en la historia y literal habían fotos dije no es mentira o sea algo tan fácil de verificar como como ¿me entiendes? fotos aéreas o sea pudiéramos cuestionar dije si esto es real o no dije que es real o no y ahí es donde empiezan nuestros problemas pero esto es algo muy fácilmente verificable literal dije cualquier persona que quisiera en 5 segundos pudiera como que buscar bastante información acerca de si fue más gente a la de él que a la de Obama pero pero esto fue algo que literal hubo discusiones había noticieros gente hablando de esto y si tenemos problemas poniéndonos de acuerdo en esto imagínate algo sobre un virus invisible que nadie ve o sea las vainas se ponen bastante más complicadas que todo de cuánta gente fue un lugar o no muchas veces pensamos que esto es como que esas cosas que son conspiraciones y que no necesariamente son verdad o que hay gente que nos quiere asustar por gusto pero en verdad tenemos varias décadas de ejemplos y estas fotos que pongo son de un caso que hubo en Estados Unidos específicamente porque a ellos los estaban targeting irónicamente la misma gente básicamente la Unión Soviética explícitamente intentó hacer creerle al mundo que los Estados Unidos crearon el SIDA y que lo regaron para matar a homosexuales y a negros y eso en esos tiempos la información se movía mucho más rápido y se fue regando a través de periódicos en inglés en otros países literalmente tenían como que parte de su checklist es de que agarra un país tercermundista que hable inglés y es más fácil engañar a los periodistas allá o sobornarlos y literal fueron fueron viendo como un periódico chico en India como que puso la noticia después otro en Tailandia después un mismo periódico ruso hizo referencia a eso hasta que duraron como cuatro o cinco años y en 1987 un noticiero gringo reportó el fake news entonces eran épocas en que demoraba varios años que se regara una mentira y en verdad era ahorita parte del problema es que con social media se está acelerando antes teníamos como que estos mecanismos que nos defendían o defendían a la humanidad de las mentiras y se aseguraban que no que el conocimiento que se absorbía era verdadero irreplicable pero estos mecanismos en verdad no han podido o sea es muy fácil por la velocidad a la que estas cosas se mueven uno escoge tener precisión a costa de velocidad y este proceso demora mucho en correr y tiene muchos problemas de por sí pues ustedes han escuchado del replication crisis hay muchos o sea no quiero regar mentiras pero un gran porcentaje de los estudios que publicamos y que no otra persona los trata de hacer y no puede lo cual pone en tela de duda si de verdad era conocimiento irreplicable o científico o no y de verdad que este personaje sigue siendo relevante no porque sea especial sino porque revela una falla en nuestro sistema en cómo nuestra sociedad absorbe información y crea criterio o sea yo creo que nadie aquí se atrevería a decir una mentira como esa de que mucha gente fue y este tipo las dice como que las dispara a una velocidad que literal o sea parte de la razón por la que yo creo que esto es verdad es porque varios periodistas se quejan de esto o sea gente que lleva 30 años reportando noticias o jugando un papel profesional de mi rol en la sociedad es informar ser testigo de lo que ocurre para que la población tenga información no parcializada y tome decisiones se quejan de la cantidad de basura que tienen que procesar o sea literal dije nuestra sociedad literal está bajo ataque de gente que quiere formar opiniones de que la sociedad piense ciertas cosas o que literal dije si tú quieres que alguien no pueda decidir nada más dile 100 mentiras y para encontrar una verdad tiene que tomarse el trabajo de evaluar cada porquería que le tiran y ver si es verdad ver si no es verdad corroborar y literal lo que nos hemos dado cuenta estos años es que los mecanismos que tiene la humanidad para determinar si es verdad o no se traban si le tiras basura o sea muy fácilmente el mecanismo antes duraba mucho porque utilizábamos estas fuentes confiables porque básicamente era imposible que a punta de leer periódico y hablar con tu tía en persona pudieras como que acumular suficientes y corroborar suficientes hechos que teníamos un mecanismo de distribución de información en donde nosotros pensamos que tal vez era malo que bueno todo lo que dice CNN no es verdad y es muy maleable y los políticos lo usaban para regar las mentiras pero también tenía un lado positivo que es que esta gente tiene una credibilidad y para tú ser creíble tú tienes que ser consistente a lo largo del tiempo y al tú ser una figura pública que dice hechos la gente puede juzgar lo que tú has dicho en el pasado y hay cierto balance que se mantiene gracias a eso a la reputación de estas entidades CNN Fox lo que sea que riegan información que hoy día tal vez por la cantidad de fuentes y por la velocidad en la que compartimos muchas veces no tenemos como que un estado de cuenta explícito de cuál tío es el que comparte más porquerías o cuál otro es creíble o no tenemos como un feeling hay gente que nos da un feeling de ser confiable o de decir la verdad y hay gente que a veces no pero es mucho más complicado que esto y creo que ahí es donde se nos complica el sistema hoy día es distribuido o sea la fuente de confianza son las otras personas con las que interactuamos y nosotros mismos básicamente como la sociedad ha cambiado así como un periodista profesional se siente básicamente se nos ha transferido un poco esa responsabilidad a todos los ciudadanos o sea hoy día con este tipo de herramientas nosotros somos responsables por la diseminación de información y lo malo es que a la sociedad le faltan los mecanismos para mantenernos accountable o responsables por lo que hacemos y yo sé que todos aquí han visto en algún grupo algún tío compartiendo una vaina como esta que literalmente avergüenza pero tuve que buscar en Google esta vaina para asegurarme que no iba a poner una barra basada y que yo que sé si esto fue verdad o no ya me siento medio estúpido hasta cuestionándolo pero este es el tipo de vainas que causa la basura o la mala información o sea tú fácilmente puedes hacer perder mucho tiempo a alguien en cosas muy estúpidas y bueno yo creo que todos aquí están claros de la falta de fricción que hay entonces han visto que ahora Whatsapp pone dije qué vainas son forwarded o qué cosas son actually escritas por alguien y es parte como para darte un indicio del esfuerzo que tuvo que hacer alguien para mandarte algo y parte del problema es que esto se está poniendo peor en verdad esta no es un videito para que la vean porque es bien creepy todo y complete dipshit now you see I would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like Jordan Peel this is a dangerous time moving forward we need to be more vigilant with what we trust from the internet that's a time when we need to rely on trusted new sources may sound basic but how we move forward and the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia basically this is something that the people exaggerate and say it is easy to but for effective practical there is a lot of people doing it and it requires much effort to be able to make videos that seem real but at the point that in some years they are indistinguished because literally the same computer that you are using to verify if the video is real are the that you are going to use to create the video so it is like a carret of weapons that basically every time we are going to be able to distinguish if what we receive digital is true or not and how we are going to combat this I don't have idea but it is part of what me makes think that we have to apurarnos a arm to the population to evitar que basically nos nos hagan una o sea que no podamos evitar que nos controlen lo que pensamos o que nos den desinformación la barrera está bajando cada vez publican más cosas ahorita lo que se necesitan son pocos segundos de video y de audio para poder recrear un modelo 3D de la cara de quien sea y la voz para poder hacer que digan lo que sea y básicamente no sé si han visto esta animación pero creo que la razón por la que estoy hablando de esto en público es porque igualito que como nos han explicado que el virus se para o que el virus se riega si hay algo de acción individual muchas veces somos un poco cínicos acerca de si yo voto basura no es que se va a parar de contaminar el mundo pero en esta época hemos visto como en verdad una persona si puede ser un foco de contagio y si afecta lo que parece mucho este problema al que estamos teniendo ahorita mismo de contagio y es por la falta de fricción que hay igual que el virus el factor de contagio es bien alto eso es lo que hace que sea peligroso se contagia rápido la mala información como que parte de lo que les quiero dejar es un par de trucos para que el yo creo que el principio número uno es que hay que restringirnos un poco en verdad yo también soy humano y entiendo se siente muy cool compartir algo la gente en verdad uno logra ser el foco de atención o uno recibe yo aprecio la gente que comparte cosas buenas y creo que eso todos aquí lo tenemos especialmente en Learning Night pero es más probable que hagamos daño compartiendo algo que pasando un dato porque en verdad la gente tiene acceso a la misma información la barrera hoy día no es encontrar algo o sea de verdad que la barrera hoy día es como yo filtro toda la basura que me llega para poder encontrar la vaina una de las 100 que veo que de verdad me sirve o sea si ustedes de verdad consideran cuánta información de la que ven en el día utilizan para tomar decisiones el porcentaje es ínfimo la mayoría de las vainas a las que estamos expuestos son mierda para la cabeza y una de las razones por la que yo paré de ver noticias es porque siempre que pasa algo importante la gente te dice yo nunca he no sabido que dijo Zulay en la asamblea por no leer la prensa o sea la gente te dice se repite o sea es una vaina muy obvia o sea de verdad que se hace muy obvio cuando te empiezas a desconectar fuentes y te mantienes igual de informado y creo que parte de lo que habló Jacob también o sea eso contribuye a nuestro estado de ánimo y a nuestra ansiedad o sea los que han estado viendo noticias hoy día y viendo cuánta gente se está muriendo al día y comparando eso con otras causas de muerte o sea te vuelves loco o sea francamente no quiero no quiero ser cínico o desinteresado pero en el último mes yo estaba encerrado en verdad muy agradecido porque puedo mi trabajo me lo permite mi familia también ha podido pero la verdad o sea saber cuánta gente se murió en Italia ayer no ha cambiado mi comportamiento hoy yo me sigo lavando las manos y tratando de no contagiar a gente que está en riesgo o sea no es por ser como que se lo dice indolente o lo que no me importa no es que no me importa es que no es relevante a mi toma de decisiones y menos aún es relevante a la gente que me quiere porque es el impacto psicológico que les causa la ansiedad y digo aquí estoy hablando paja porque también he compartido vainas estos días porque no es inevitable es inevitable yo creo que esto suena como como una tontería pero a mí a mí me sorprende la cantidad de gente que no es que hacer preguntas esté mal en verdad hacer preguntas es muy bueno pero me sorprende la prevalencia hoy día aún de la gente cuya respuesta o sea que te hace preguntas cuya respuesta es que búscalo en Google porque lo que yo voy a hacer para responderte es buscarlo en Google y quedas como un quedas como quedas como un asshole y esto lo saqué de un website que se llama let me google that for you que literal es una vaina que tú le mandas a la gente que es un videito que agarra lo que ellos se preguntaron y lo mete en Google como para que vea cómo se hace pero en verdad es un hábito importante a cultivar y yo con la persona que más me he metido peleas en esto es con mi papá porque muchas veces he sido un poco grosero con él cuando me pide ayuda como que averiguando algo pero en verdad yo le respondo y dije no es que yo sea vago no quiero ayudarte es que en verdad tú tienes que crear el hábito de utilizar el internet para responderte tus preguntas y validar lo que piensas y yo creo que si pueden regar esta costumbre suena como una pendejada igual la gente puede usar Google para desinformarse pero creo que es un buen hábito mental coger o sea empezar a hacer preguntas encontrar respuestas hacer más preguntas encontrar más respuestas y ahí uno se va acostumbrando a tratar de depurar no digo que esta sea la solución a pensar bien o lo que sea aquí este es un truco bien avanzado que lo estoy compartiendo porque a mí también me lo dieron y me lo enseñó mi hermano que fue a Maiti cuando ustedes piensan algo traten de atraparse pensándolo y apúntenlo para que puedan venir de vuelta en el futuro y ver qué tan acertadas son sus opiniones se van a dar cuenta muchas veces y yo si quieren después lo comparto pero yo básicamente desde que empecé a hacer eso con mi hermano tengo como un google form que voy llenando predicciones para tratar y para apuntar dije qué crees que va a pasar para volver y darte cuenta en el futuro y que en verdad lo que yo pensaba no era acertado y esto ayuda como que a uno mismo auto evaluarse lo que piensa el nivel más avanzado de esto que también me lo enseñó mi hermano porque en eso trabaja es que cuando piensas algo apuesta porque cuando tienes que ponerle plata a una opinión tuya eres mucho más cuidadoso y se hace mucho más evidente si no tienes razón porque literal pierdes la plata este es un website que se llama es un prediction market no sé si este puedes meterle plata hay otros que sí por ahí les mando unos amigos que sí puedes pero literal dije cuando tienes una opinión apuesta hay un concepto bien bueno del tipo esta que es tener skin in the game cuando alguien habla o da una opinión sobre algo si esa persona no se ve afectada por el resultado lo que está hablando es paja porque literal no hay forma de corroborar o que sus opiniones tengan impacto en su vida así que puede decir lo que sea básicamente pero cuando alguien de verdad tiene y ahí uno se va dando cuenta de los incentivos que tiene alguien para decirte algo no cuando alguien gana o pierde de una opinión que está emitiendo ahí tú puedes decir como que ok no es que no es que este mantenga credibilidad o no pero esperemos un par de meses para ver si tenía razón y ese cuento no me lo puede echar muy a menudo porque literal la realidad se encarga de que sus predicciones se validen o no y este es un tema ya este desde el último que he estado como que explorando y básicamente fue de lo que hablé en el último learning night en parte y es no solo es compartir tu raciocinio o tu proceso de decisión pero utilizar medios en donde la otra persona pueda interactuar con tu opinión o sea si tú le das a alguien un excel y tiene las fórmulas adentro esa persona puede ver paso a paso tú como estás asociando diferentes conceptos tal vez excel es un poco simplista y bueno porque se puede cuantificar pero cuantificar es parte de esto como que al tratar de ponerle números y crear relaciones entre las cosas que estás tratando de predecir es más fácil que tú mismo observes o sea veas visualmente lo que estás pensando y que cuando se lo compartas a alguien esa persona te pueda decir dije ah mira esto te equivocaste aquí o mira cambié esto y literal dije te das cuenta de otra cosa en verdad esto es un tema que creo que está bueno para discutir en Learning Night y con la gente que está aquí creo que esto en verdad es una misión a largo plazo algo que probablemente nunca terminemos ni en lo la vida no da para para llegar a un nivel élite de de cómo pensar o de no pensar basura pero creo que es algo que hoy día en el mundo que estamos viviendo para simplemente ser una parte responsable de la sociedad en la que vivimos y si alguien aquí aspira a ser líder como no sé por ahí que te silba pero bueno silba está Learning Night ahí está en la asamblea ese tipo de o sea ese es el tipo de de responsabilidad que requiere pienso yo ser un ciudadano responsable o sea el equivalente digital de no tirar basura o no contaminar el mundo es esta vaina espero que los haya hecho pensar un poco esto y que les dé tarea para este año que se queda y les doy las gracias por ponerme un deadline y una presión social para yo pensar en algo y y sintetizarlo muchas gracias 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 por ver el video